Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire,que 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 tires Que tire,que 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 tire Que tire pa'lante,que tire pa'lante con su movimiento Si la ve bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, peine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el pago, bailando tu flow, una becama con un brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modelame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo, te lleva a la hora, Zumba, tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila, nadie lobo te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila, so, dímelo más, dímelo más, dímelo más, que fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tienes que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, super suave, dime cómo lo tienes, suave, ajá, tú pediste mano asuper más, dímelo, ajá, tú eres atevida, habla hace mucho pero no tiene salida, ahora demuéstrame. Que tira, 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 que tira Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ja, ja. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ja, ja. Si pierdes, tú te vas conmigo. Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante.